Montero defiende la ley del CSI y reitera la necesidad de que los jueces se formen para aplicar la consensibilidad. Para velar porque los profesionales de los sistemas de justicia manejen los casos de una manera sensible al género. Por tanto, es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. Pero los jueces defienden su trabajo y su compromiso. La justicia, como no puede ser de otra manera, está comprometida de manera absoluta en la lucha contra este terrible fenómeno. Este es el compromiso del Consejo del Poder Judicial. Es algo absolutamente injusto y lo tengo que negar de manera más rotunda. No hay una justicia machista en absoluto, es más, más del 56% de los jueces en España son mujeres. Y el Fiscal General del Estado confirma que en la revisión de las penas la prioridad será proteger a las víctimas. La Fiscalía, huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico en todas y cada una de las ejecutorias en las que se plantee, con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y pleno respeto a los principios constitucionales. El Supremo se pronunciará sobre la ley en las próximas semanas.